Bueno, vamos a practicar el nivel, el dash ese. ¿Me lo pasaré rápido o qué dicen ustedes? ¿Sienten que me lo pasaré rápido? ¿O qué? ¿O qué? ¿O eso? Ah, muy bien, muy rápido. Le quiero dar igual unos tries así como... Ok, me quedé como medio pensando, la verdad. Pero ¿por qué me mata él? ¿Por qué me morí hoy con eso? Si lo hice bien. Ah, ya entendí. Qué boludo. Ok. Pero no lo hagas tan rápido porque te come los pinches. Dejá que el pibito se convierta en un coso. ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos a practicarlo mejor. Vamos a dejar de ser estúpido. Yo tendría que estar practicando fugitivo, ¿no? Esto. A ver, ¿cuál es? ¿Qué? Ah, ya entendí. Qué tonto que soy. I understand, bro. What I'm saying about it. ¿Qué es esto? Está la nueva nave. ¿Sí, no? ¿Pero qué hace? ¿Por qué se va para la...? No, es horrible. Es una nave que cambia de dirección. Ay, es un asco. Es un asco. O sea, la usé y no entendí ni la mecánica, chat. Es posto un asco. El nuevo... El nuevo... Por favor, no haga niveles con eso. Muchas gracias. Amigo, posta que es un asco esa nave. ¡Ay, me estoy mareando! Voy a vomitar. No, otra vez acá está la nave. Ay, mierda. Amigo, posta que la nave está horrible. No entiendo la mecánica de la nave. Amigo, no... ¡Va para abajo! Pero, ¿por qué vas para abajo? Anda para arriba, pelotuda. Por favor, no hagas eso cuando estés pasando el nivel porque sabés cómo te cago piña cuando termine el stream. Y me convertí en una nave. Perfecto. Ah, ok. Acá se mete en el... En el... Menos 3.500 del Subnautica. Para subir acá. Ok. Pará porque esto es un montón de data. ¡Hay gravedad acá, amigo! ¡No es lo mismo! Amigo, te juro que hay gravedad o algo que me está agarrando la nave y me la está succionando. Perfecto. A ver, no es tan difícil. Pero pará. Si me muero no me toman en serio, ¿no? ¡Ay, no! Otro Mario Bros. Pará. La concentración mental que tengo acá, boludo, para... ¡Ay, no! ¡No, boludo! Ahora a ver. ¡Ale! ¡Me la pego contra ahí! Pensé que... ¿Por qué no es tan difícil, chat? Yo creo que me lo puedo pasar a la primera. O sea, la segunda, porque el primer intento es el... O sea, la tercera, porque la tercera es la vencida, dicen por ahí. Entonces, como que la cuarta viene siendo la que es la importante, ¿no? Después de una tercera es la vencida que nadie se lo cree, viene la de verdad, bro. La concha. Ok. Hice guay, chicos. A ver. ¡Me voy a morir después! ¡Es obvio! Déjenme que lo practique un par de veces al nivel. Y cuando lleve menos de, no sé, 20 intentos o algo así, nos lo runeamos. Y hacemos apuestas y todo lo que ustedes saben. Ok, me está costando mucho mentalmente. Creo que se me... Se me pudrió el cerebro. Por eso me está costando tanto mentalmente esto. Ay, no. No, me llega a pasar eso de la cámara lenta de Zoom on Tom, chat. O sea, que morirme en cámara lenta sería lo peor que me puede pasar, boludo. Es como que ya sé que voy a morir y es como... Bien. Ya cuando llego acá es un alivio, amigo. Toda esta parte es sencillísima, amigo. Bien. A ver. Es fácil. La nave nueva es lo que más me va a costar, ¿eh? Los 87 intentos de los 87, 80 fueron la nave nueva, ¿eh? Así que vamos a hacerlo de vuelta rápidamente. Y ya gana el nivel. Facilito. Es muy fácil, la verdad. Que vale. Ey, 27 intentos. Mirá, me lo hago una más en el modo práctica para tenerlo recontra mil mecanizado y después intentamos, ¿ok? ¿Por qué me morí ahí? Nadie lo sabe. Easy. Fueron menos de 20 intentos, creo, ¿eh? Así que estamos chill. Mirá, 8 intentos. Sí, boludo, ya está. Ya es un intento bueno y ya estamos. Cuando te conviertas en la luz azul que se mueve, cliquea muchas veces así te aparece una moneda. No me importa. Mirá, mirá, mirá. Ah, ahora vamos a escuchar la música. Ok. Si yo no me muero, escuchan la música. Y me puse nervioso, boludo. Es lo que me va a pasar todo el nivel, pero bueno. Pero, boludo, vos sos medio pirotudo, ¿no? O sea, literalmente, cuando naciste, alguien te pegó un codazo sin querer o algo así, ¿no? Pero la, no la mantuve para... Esta nave del oro me va a costar un huevo. Una vez que pase esa nave ya es muy probable que me pase el nivel, ¿eh? El problema es esa nave, que es la más difícil de controlar. Literal. Pero, apretá click, pelotudito. Es un cubo que tenía que saltar nomás. Soy un poco duro conmigo mismo, ya lo sé. Ok. Ok. ¡Ay, what the fuck, bro! ¿Qué reacción era esa? Ok. Ah, amigo. Esto, esto... Es que... ¿Cómo me pasé en modo práctica? La nave esa es horrible a la primera. Nadie lo sabe, boludo. No, 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 no. No me puede... No se me puede morir el cerebro cuando te va a apretar una orbe, boludo. La puta. Es que esta nave es tan impredecible. Cada intento es diferente con esa nave, te lo prometo, amigo. Amigo, literalmente seguí siendo una nave, boludo. Nunca agarró el portal de convertirse en el coso, boludo. Hizo cualquier cosa y no sé ni cómo sobreviví. Y después me pinché porque literalmente se tra... Bueno, intento 50 y me quedo callado para pasarme el nivel. Es una pavada esto. No puedo hablar, boludo. Es que no puedo hablar, amigo. Desafío el destino de dos segundos y me morí, boludo. Ah, ya entendí lo de esa nave. No puedo hablar, hombre. 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 3, 2, 1 Ah Ay, pensé que me molía la flecha, amigo ¿Vieron cómo arranqué la flecha? Así la arranqué Amigo, literalmente parecía Amigo Ay, la flecha, amigo Arrancó Richuica, boludo Bueno, para Gente de YouTube Like No, para, voy a opinar sobre un poco de la actualización Me gusta Posta que veo que es una actualización súper gigante No me gusta nada la nave O por lo menos es porque recién estoy conociendo esa nave Y tipo, no me gustó nada Así de ting, ting, ting Pero después cuando ya la entendés, tampoco es tan Pánico, tan difícil, como cuando lo estaba Practicando que literalmente sentía que era un asco La nave, y tipo, no había chance Que me acostumbre a esa nave Es rara, es rara, pero siempre está bueno Tener contenido nuevo, entonces Más posibilidades, más cosas, más variedad Lo típico, ¿no? Para no quedarse siempre lo mismo tampoco Pero me gustó Lo de The Tower también me gustó Me gustó bastante más Porque es algo que es completamente nuevo en el juego Y ya creo que en el nivel este Se ven las posibilidades de lo que se puede crear O lo que la comunidad puede crear Al hacer niveles Me quedé sin voz, amigo Gracias Geometry Dash Lo bueno es que no tengo que hacer dos Movistar Arena Porque ya los hicimos hace unos días Entonces no importa si me quedo sin voz ahora Y no puedo cantar ni el arroz con leche Porque de todas formas no se viene ningún show Hasta marzo que tengo Lollapalooza Así que estamos bien Si me quedo sin voz Porque hasta marzo la puedo recuperar Y nada, me gustó la actualización, boludo I like it I like it so much Lo próximo que me toca hacer es pasarme fugitivo Que es mi propio nivel de Geometry Dash Y que hasta ahora es un demo muy complicado para mí Y que nada, lo voy a tener que practicar un montón Pero me voy de vacaciones Así que no sé cuándo, amigo Seguro que en 2026 lo subo, ¿ok? Gracias, like, suscríbanse Y nos vemos la próxima